¿Qué es el retail? ¿Qué es el retail para ti? ¿Cuáles son las claves de petarlo en retail? Hombre, la verdad es que para mí el retail es donde todo pasa, un poco, ¿no? Es decir, la experiencia que tiene la gente en la tienda, que toca, que saborea tu marca, que la entiende, y si haces ya pues tiendas bonitas y con esto, pues yo creo que pasa todo ahí, ¿no? Y también creo fervientemente que el margen está en la tienda física aún. Yo creo que lo que ayuda a hacer marca es la tienda física, es que no tengo ninguna duda. Creo que es lo que nos ayuda y a entender muy bien lo que somos hoy, nosotros como marca. Incluso si te vas a las marcas de lujo también entiendes muy bien cómo son estas marcas cuando estás en la tienda, no en la parte online, que muchos no tienen ni online. Y desde el punto de vista de expansión, hemos hablado antes de que tenéis socios en determinados países, cuando vais internacional. Franquicias. Correcto, franquicias. ¿Cómo cuidáis? Porque yo creo que esa experiencia de marca no es lo mismo hacerlo en tiendas propias que hacerlo en franquicias, ¿no? ¿Os supone un reto mantener esa experiencia? Por supuesto que es un reto, es un súper reto. Nosotros cuando aterrizamos en los mercados internacionales, lo que queremos es cuando tú entras en una tienda de México, de Chile o de donde sea, o de Israel, que son los mercados actuales, que tengas la misma sensación que cuando entras en una tienda en España, ¿no? ¿Cómo se consigue esto? Porque no es tan evidente conseguirlo, ¿no? Pues hablando de una manera muy clara y muy concreta con el franquiciado, de que el diseño de las tiendas recae en nosotros, el seguimiento de las obras lo hacemos nosotros, y todo lo que requiera en la obra o en el diseño de la tienda es propiedad nuestra. Yo creo que esto es importante. Es más, a eso del diseño en tienda de los franquiciados, lo que también añadimos es que todo el control del producto tiene que ser nuestro. Esto es importante porque todo el reazo, todo el envío de producto, todo el resurtido de tienda lo hacemos nosotros, o incluso las pautas de visual. Yo creo que esto es clave para entender la evolución que puedes tener en estos países.